Lo mencionaba Luis antes de ir a un corte comercial y es que Guatemala suma ya 39 medallas obtenidas por nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Una apasionante jornada de 5 años en Guatemala durante el séptimo día de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la que llegó el octavo oro gracias a navegación a vela. En el puerto velero, la embarcación de clase Hobbycat, integrada por el capitán Jason Hess y Katia Castellanos, ganaron la medalla dorada en una dramática definición en las aguas del Atlántico colombiano al cierre de la jornada. El primer lugar fue confirmado por el entrenador Emiliano Bolguerí. Además destacó la navegante Isabela Meigli que alcanzó la tercera posición en la prueba de laser radial. Previamente lograron oro José Ignacio Meigli en laser estándar y David Hernández en Sunfish. El racquetbol guatemalteco también dejó marca en Barranquilla con dos medallas de plata tras las actuaciones de Ana Gabriela Martínez en la modalidad individual y en dobles junto a María René Rodríguez. También quedaron a un escalón del oro los equipos de tiro deportivo. El de la pistola rápida 25 metros con Kimberly Linares, Lucía Méndez y Delmicruz terminaron en segundo lugar con 1.680 puntos por detrás del equipo cubano. Y en el varonil, Wilmar Madrid, José Castillo y Albino Jiménez hicieron lo suyo en el evento de la pistola de aire. 10 metros en el estreno del karate, Cheily González e Ilse Díaz se llevaron sendas medallas de bronce en la modalidad de comité menos 50 y menos 55 kilogramos. La experiencia de González fue la séptima presea en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un oro, dos platas y cuatro bronces desde su primera aparición en Maracaibo 1998. Y ese medallero sigue creciendo, la verdad nos sentimos sumamente orgullosos como guatemaltecos y aquí le tenemos la siguiente tabla para que la podamos analizar y sentirnos bien. Como ustedes ven, Guatemala se encuentra en el séptimo lugar, pero como ven con ocho oros tenemos 13 platas y 18 bronces, dando un total de 39 medallas. Estamos sumamente orgullosos, como no vamos a sentirnos así. Y vamos a ver que también como Centroamérica seguimos en el primer lugar. La verdad esos ocho oros han hecho una diferencia total para posicionarnos como los primeros, como líderes centroamericanos y de verdad estar entre los primeros 10 pues dentro de todo Centroamérica, el Caribe y demás. Pueden ver ustedes, en primer lugar México, luego Colombia, Cuba, Venezuela, República Dominicana y nosotros en séptimo lugar, seguidos por Trinidad y Tobago, Bahamas y Jamaica. Así es como se encuentra el medallero de los deportes de nuestros atletas guatemaltecos. ¡Suscríbete al canal!